¿Qué te va? Ya no voy a detenerte Me cansé de quererte De esa forma como quieres tú ¿Qué te vas? Te deseo lo mejor Ya no temo perderte Me duele sí Pero nada más Gracias te doy por tanto amor Gracias por hacerme tan feliz Te extrañaré lo sé Pero tú también llorarás por mí Pero tú también llorarás por mí Me quedaré con tantas cosas tuyas Como tu risa, como tu llanto Como tu mirada, con todo su encanto Te recordaré Toda mi vida Me duele perderte sí Pero tal vez es mejor así Tú te quieres ir Y yo No voy a detenerte No voy a detenerte No voy a detenerte Cosas tuyas, como tu risa, como tu llanto, como tu mirada, con todos me encantó. Te recordaré toda mi vida, me duele perderte, sí, pero tal vez es mejor así. Tú te quieres ir y yo no voy a detenerte, tú te quieres ir y yo no voy a detenerte.